El Ayuntamiento de Tampico aplicará una sanción al ex concesionario de los paseos en lancha que se realizaban en la Laguna del Carpintero. Las dos embarcaciones continúan hundidas y dan un mal aspecto a quienes acuden a dicho sitio de esparcimiento familiar. Ya se les exhortó a que tienen que recoger sus embarcaciones porque ya están ahí en deplorables condiciones y aparte ya está operando otras embarcaciones a las que se les fue dada la concesión. Han hecho caso omiso. La regidora y coordinadora de turismo señaló que las embarcaciones no le pertenecen al municipio ya que son de un particular a quien le habían otorgado la concesión misma que ya perdió debido a la falta de mantenimiento que le dio a las lanchas que eran alquiladas para realizar paseos a lo largo de dicho vaso lacustre. Yo creo que legalmente tendrá que proceder para el retiro de estas embarcaciones porque pues bueno si dan un mal aspecto. Si podría haber sanciones porque bueno están desacatando lo que se le está ordenando por medio del gobierno municipal quien emitió esta concesión que bueno que ya fue retirada. Y es que a pesar de que se realizan trabajos de mantenimiento para embellecer áreas peatonales del Parque Bicentenario aledaño a la Laguna del Carpintero esto contrasta con la mala imagen que ofrecen las dos embarcaciones sumergidas en el agua sitio que es hábitat de cocodrilos cuyos animales son admirados por turistas que llegan de paseo a esta localidad. Telediario Reinaldo Gutiérrez